Por segunda vez y desde el Senado de la República será llamada moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Los congresistas aseguran que sus últimas declaraciones e informes causaron un fuerte impacto en la economía del país. Un 20% ha caído la acción de Ecopetrol. Ecopetrol le aporta al presupuesto nacional 50 billones de pesos. Eso significa el 13% del presupuesto. Y esa caída está afectando programas sociales como Familias en Acción y como Jóvenes en Acción. Aseguraron que uno de sus desaciertos está reflejado en el cambio del manual de funciones que permitió la contratación de personas sin el perfil adecuado para ocupar cargos al interior del ministerio. El gas que le van a comprar a un régimen tiránico como el de Venezuela, que tiene con hambre a los venezolanos, que los tienen mendigando en las calles de Colombia, es más contaminante que el de Colombia porque tiene mucho menos producción limpia que la nuestra. No queremos afectar la trayectoria de una persona joven como la ministra. Lo que queremos es que ella no afecte al país, no siga afectando al país en unos daños que son totalmente irreparables. De esta manera se verá un nuevo cara a cara entre la ministra Irene Vélez y el Congreso de la República, donde deberá demostrar su idoneidad para seguir enfrente de una de las carteras más importantes del país. ¡Gracias!